No sólo eso, vamos a terminar con toda la parafernalia del poder, aviones y helicópteros privados, todo eso se va a terminar. Vamos a aplicar la política de Estado de austeridad republicana, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Vamos a ahorrar de esta manera, con el combate a la corrupción 300 mil millones, con el plan de austeridad 300 mil y 200 mil vamos a obtenerlos porque se van a terminar también los privilegios fiscales. No, es justo que nada más pague impuesto el pueblo raso, como sucede, que todos tienen que pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos. Hasta la gente más humilde, porque cuando compro una mercancía, ahí va incluido un impuesto. Tienen que pagar impuestos los comerciantes, pequeños, medianos empresarios, pagan impuestos los profesionistas, los trabajadores asalariales. Pero los de mero arriba no pagan impuestos, y cuando los pagan se les devuelta. Eso se va a terminar. Ahora seguramente ustedes han escuchado un escándalo más de corrupción de esta cadena comercial Walmart. Bueno, no hay nada más que entreguen soborno para que les den todas las facilidades e instalar sus tiendas. Es que también no pagan los impuestos. Esta es la segunda empresa más importante del país, la que tiene más ingresos. Tiene ingresos al año en México por cerca de 400 mil millones de pesos y paga el 0.3%, ni siquiera el 1% de todos sus ingresos. Eso no se puede seguir permitiendo. No vamos a actuar de manera autoritaria, los vamos a convencer, los vamos a persuadir. Hay ya afortunadamente ejemplos en el mundo de los propios multimillonarios que ya están voluntariamente aceptando que tienen que pagar más impuestos. El segundo hombre más rico de Estados Unidos, Buffett, el segundo hombre más rico de Estados Unidos, está proponiendo ya una reforma fiscal para que el que tiene más pague más, como ya está establecido en nuestra constitución. Él dice, no es posible que mi secretario proporcionalmente pague más impuestos de lo que yo pago. Entonces así vamos a convencer a los que deben ser grandes contribuyentes para tener fondos, para tener recursos. En total, yo estimo que vamos a tener desde el primer año 800 mil millones de pesos. Pues piensen que si el Estado de Oaxaca tiene un presupuesto anual de 45 mil millones, estaríamos hablando con estos 800 mil millones, pues como de 30 años de lo que es el presupuesto de Oaxaca. Eso es lo que vamos a juntar desde el primer año. Y ese dinero es el que vamos a utilizar para impulsar las actividades productivas y para que haya empleos, porque ese es un problema. En el país no hay trabajo y por ese problema se sufre mucho. Como no se generan empleos desde hace muchos años, solo le han dejado al mexicano tres caminos. Uno, emigrar, irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Esos migrantes son como héroes que enfrentan todos los riesgos para ir a buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza. No solo ellos se benefician o salen adelante con el esfuerzo, sino que esas remesas que mandan nuestros paisanos es lo que ha permitido mantener la estabilidad social. Porque de esas remesas, porque de esas remesas viven muchos pueblos. Aquí, por ejemplo, Oaxaca, ese es el principal ingreso del Estado de Oaxaca. Las remesas, a nivel nacional, estamos hablando de que nuestros paisanos envían a sus familiares más de 20 mil millones de dólares. Así es como la gente ha buscado la forma de vivir. El otro camino que han dejado es que mucha gente se busca la vida en la llamada economía informal, en el comercio informal. Vendiendo lo que se puede en cualquier actividad para poder mantener a las familias. Y el tercer camino, que es el que han tomado algunos, no pocos, es el camino de las conductas antisociales. Por eso hay tanta inseguridad y tanta violencia. Porque no ha habido crecimiento económico en los últimos 30 años. La violencia en México, y de esto no se habla, se originó por la falta de desarrollo, por la falta de oportunidades de trabajo, por la falta de bienestar, por la desatención, el abandono a los jóvenes. Por eso es que tenemos esta situación de inseguridad y de violencia en todo el país. Por eso nuestro propósito es reactivar la economía, impulsar actividades productivas para que se generen empleos. A nivel nacional, lo que estamos planteando es que ya no vamos a comprar los alimentos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Vamos a alcanzar la soberanía alimentaria. Ese es un viraje la actual política agropecuaria, porque se apostó a abandonar al campo y comprar lo que consumimos en el extranjero. Ahora vamos a regresar al campo. Vamos a apoyar a comuneros, a ejidatarios, a pequeños propietarios, para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar también mucho a la pequeña, a la mediana empresa, que es la que más mano de obra ocupa. El 90% del empleo en México lo genera la pequeña y la mediana empresa, pero no se le apoya. Nosotros vamos también en esto a cambiar la política. Ya no se va a seguir nada más apoyando a las grandes empresas. Vamos a apoyar a la pequeña y la mediana empresa, al pequeño, al mediano comercio. ¿Cómo se les va a apoyar? Va a haber créditos, a la palabra, sin intereses, créditos y burocratismo. ¿Cómo se les va a apoyar? No los vamos a estar hostilizando, no los vamos a estar persiguiendo con altos impuestos. No, no van a aumentar los impuestos, no van a crearse impuestos nuevos. Es más, vamos a quitar ese impuesto que crearon nuevo, el IETU, lo vamos a eliminar. Así se va a apoyar al pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciano. Vamos también a impulsar la industrialización del país. Vamos a llevar a cabo muchos proyectos de desarrollo regional en todo el territorio. Desde la península de Yucatán hasta Tijuana vamos a tener proyectos para reactivar la economía y crear empleos. En el caso de Oaxaca les puedo hablar de dos grandes proyectos. Uno que tiene que ver con el Istmo de Tehuantepec. Vamos a impulsar la creación de un condenado.